Escuchando mierda casi todos los días, en la tele, en la radio, en la puta cacofonía Escuchar de algo bueno para mí no es tontería Y vamos a decir nombres, me toca los cojones, la pura operación Tiempo, llenarios a Bilbao y me la firman por igual Igualito es un concierto de los dos de nación Que ver a Rosa cantando en el último generación En todas las emisiones, al menos en Radio 3 En la tele no hay variedad, simplemente es lo que ves Simplemente es lo que ves Aquí estamos Aquí estamos ¿Estamos o no estamos? ¿Dónde vamos? La cantamos Conquistamos a la firma, nosotros somos rosamos Mentira, podrida, ya que como todos los días Nosotros nos la pelamos y es que no tenemos, no somos Un como más, comprobarás Que es real, justo escalita, bailando ya Salgo paz, me miras y te vas Me empieza calenta, como si gasas y lo vas a lamentar Oye tú, sube el oro, que están los doce monos Oye tú, sube el oro, que están los doce monos Oye tú, sube el oro, que están los doce monos Oye, tú, sube el oro, que están los doce monos ¡Ah! ¡Ah! ¡Placa! ¡Ah! ¡Dotter! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Dotter! ¡Ah! 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 ¡Mírame! ¡Ah! 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 Yo camino mal herido por un lugar donde todo son sombras. Las personas aparentan ser felices cuando no lo son. No puedo identificar. No puedo identificar. Este lugar supera la realidad. No es bueno mirar atrás. Si tu pasado deja que desear. ¡Vas allá de toda la realidad! ¡Vas allá de toda la realidad! ¡Vas allá de la humanidad! ¡Vas allá! ¡Vas allá! ¡Vas allá! ¡Vas allá! La verdad está ahí. Es una puerta que no puedo abrir. Las personas son la llave. Una llave que está lejos de aquí. No puedo rectificar. Este lugar supera la realidad. No es bueno mirar atrás. Si tu pasado deja que desear. ¡Vas allá! ¡Vas allá! ¡Vas allá! ¡Vas allá! De toda la realidad! ¡Vas allá! desde tu amanecad, basta ya, debes incursionar, basta ya, basta ya, basta ya. ¡Suscríbete al canal! 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 Dame más, humanidad, déjame. La tarde para encontrar libertad, me aún solo busco su verdad, libertad. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.